La leche proporciona nutrientes esenciales, asimismo es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. Según establece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, este producto contiene calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico, por lo que mejora la salud y puede llegar a prevenir el desarrollo de enfermedades como osteoporosis y hasta cáncer. Es por ello que al consumirla debemos estar conscientes qué productos podemos comprar, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, se dio a la tarea de poner a prueba 20 productos de leche para determinar cuál es la más nutritiva de todas. Por lo tanto, la Profeco determinó que la alacien sin lactosa más proteína 54G light es la que más cantidad de proteínas tiene, al contener 58.6 gramos de proteína, es decir, 14.65 gramos por un vaso de 250 mililitros. Otra de las marcas que obtuvieron buenos resultados fue la alacien, fresca sin lactosa, más calcio, más 30%, la alacien sin lactosa, más proteína 54 gramos, leche león y leche querétaro, ya que encuentran con cantidades significativas de proteína. Ante esto, es importante mencionar que la Profeco recomendó a los consumidores siempre revisar la fecha de caducidad, mantener la leche en refrigeración, aunque no está abierta, ya que se trata de un producto pasteurizado. Te leemos en los comentarios.